El cantinero Un otro amor Jamás te dejo Sufro un tormento Y más mis amigos Es un grito Cuanto si fueran mis destinos Pero no no tengo miedo Yo nunca nada Que vivo a diario Mucho menos Aquí estoy junto contigo Y si no vi todos Yo me cuento tus besos, te aseguro que este loco se ha muerto Y pa' mi desgracia soy cantinero Y estoy loco, estoy nuevo y muy contento A perder su dinero Unos me platican que estoy loco de sus traiciones Otros me platican de sus amores Ya no puedo ni no me muero Estos amores que me tienen ilusionado Sin verdad, yo probado de tus besos Te aseguro que este loco se ha muerto Pero siempre que te encuentras a mirar Y estoy loco, estoy nuevo y muy contento Unos me platican de sus traiciones Otros me platican de sus amores Yo que aquí he vivido sin ver la luz Solo le suplico Que a la taberna me traigan mi cruz